¡Arriba! ¡Arriba! Ahí tenemos a Wang Para defenderle Mar Gasol Gola para Chen Va a intentar consumir el tiempo La selección de China Con esta acción vamos a llegar al final del primer cuarto Todavía por delante la selección española Dos arriba, se quedó sin bote Va a recuperar Ricky Rubio que mira el crono Ahí va Ricky Le ha puesto un tapón Chen Le puso un tapón Chen Cuando iba a dejar la bandeja Ricky Rubio Se acaba el primer cuarto Con esta última acción 18-China, 20-España